Vamos a rechazar a Jacob Fit Peso Pluma Ex Especial ¿Cómo será? Vamos a periguarlo Me gusta la temática oscura, me gusta el carro Justamente lo que le hablaba que era como un forro así Que era una CMR con un forro de carro Me gusta el carro rosado y me gusta mucho el granulado ¿Saben? En la foto del granulado me parece así muy vintage Muy guapo Me encanta la voz de Jacob Es como muy, así la ves como cuando uno se está despertando en la mañana, ¿saben? Y aparte Jacob está sacando menciones así muy hermosas, hermosas Me gusta este plano, muy indie Me gusta que el reggaetón se está alejando de sus inicios, ¿saben? Que ya no es como que haga culos por acá, culos por allá Ahorita parece un culo Sino que es más así, más astérico Buenico Está buena Creo que Peso Pluma como que se está saliendo de su estilo común Y me gusta la grabación en HBS No, en VHS que digo Se ve bonito Me encanta el astérico Qué romántico Aunque no sea oficial, te amo, te amo Me gusta esa referencia a la Ana del Rey Amo a la Ana del Rey Esos dibujos más o menos están bonitos Pero ¿de quién serán? O sea, a la referencia Que bonitas tomas Me encantó, me encantó esa toma Me gusta la iluminación Me gusta el piso Me gusta la camisa Mira, que hace referencia a Argentina Porque Jay Cortés vivió en su infancia en Argentina, muchachos Y le tiene mucho amor Y por eso se puso la camisa de Argentina Me da risa que aquí el look de Peso Pluma no es tan mexicano como el de Jacob Jacob que tiene como más un estilo aquí mexicano como atándose a él Me gustan los pantalones que tiene Jacob De verdad Están 10 de 10 Gracias a 41 Ajá, la Triple C Mexicano Están demasiado bonitos Pero ¿saben qué me recuerda a esto? Me recuerda al álbum de Corina Smith Tiene muchas tomas parecidas Que ella graba en un video así con VHS Y también sale como la grabación de ella En un televisor así antiguo Plagio Me gusta esa voz desgarradora Vuelve por favor Porque me dejaste Tú mi morrita Que bonito, que bueno Me gusta esta parte con las rositas Las flores O sea, supongo que está como Representando la relación Y en la otra parte está con otras chicas Pero está como todo apagado Todos los globos muertos Como cuando se acaba una fiesta Y te queda ese sentimiento de vacío Y es como que Ah, cansancio Me gustó Me gustó Está muy lindo Está muy lindo el video Me gustó más el video que la canción Pero la canción también está muy buena Un 10 de 10 el video Me gusta No aparecen buris Está muy guapa Jiko la está haciendo muy bien Está haciendo un comeback Un 10 de 10 también Me gustan todas las canciones que ha sacado Lo de Holanda Esta La que sacó con Mike Towers Todas son muy buenas Súper buenas ¡Gracias!